Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. Es fundamental que aprendamos a orar. Sin oración existe cristianismo, sin oración no existe espiritualidad, sin oración existe fe genuina. La oración es muy controversial en nuestros tiempos. ¿Por qué es muy controversial en nuestros tiempos, en esta época? Porque estamos tan tecnológicamente hiperconectados, con muy poco tiempo para nada, de aquí para allá corriendo. Entonces la gente se hace este tipo de preguntas. ¿Vale la pena orar, en primer lugar? ¿Vale la pena realmente orar? ¿Realmente alguien me está escuchando? Porque hay veces que parece que estoy hablando solo, dicen algunos. ¿Por qué la oración ocupa un lugar tan importante en la parte teórica del cristianismo, pero en la parte práctica y real es tan relegada y marginada? Porque se predica la oración, se habla la oración, se insiste en la oración. Todos te dicen que la oración está el secreto de una vida cristiana victoriosa, pero en la vida real la gente ora poco. Poco, poco oran, oran muy pocos. Máximo telegrama espiritual le enviamos de repente a Dios un ratito. En el semáforo aprovechamos para orar algo rapidito. O de repente antes salimos a nuestras casas, decimos algunas que otras palabritas y ya no nos acordamos de Dios. No hay profundidad, no hay revelación, no hay una amistad, un diálogo. No sentimos los efectos de la oración que es paz, gozo. Vamos a mirar, vamos a ver hoy que la Biblia habla que es paz, gozo, descanso. La gente se pregunta, ¿por qué tengo que orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Para qué tengo que orar si Dios va a hacer lo que tiene que hacer y no lo que yo quiero que haga? Aunque es cierto que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, porque Él responde todo lo que está conforme a su voluntad. Es importante entender que Dios también nos pide que insistamos, nos pide que peleemos, nos pide que arrebatemos. Porque hay cosas que solamente se lo oran incluso con oración y ayuno. Pero también la oración justamente tiene ese efecto. Y es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta contesta la primera. La primera es, ¿para qué tengo que orar si Dios va a hacer lo que tiene que hacer, no lo que yo quiero que haga? La siguiente pregunta da la clave. ¿El fin de la oración es cambiar a Dios o es cambiarme a mí? ¿Ustedes qué opinan? Cuando nosotros oramos, vamos entendiendo lo que Dios quiere, vamos aceptando lo que Dios quiere y vamos orando por lo que Dios quiere. Que al fin y al cabo es lo que más nos conviene. A veces uno empieza la oración con un pedido y con el tiempo se da cuenta que Dios tiene otro deseo. Y mientras oramos nos vamos poniendo sumisos a ese deseo que Dios tiene para nuestra vida. Los escépticos dicen que es una pérdida de tiempo orar. Y los verdaderos creyentes conseguirán la mejor inversión de tiempo. Cuando un estudiante de doctorado en la Universidad Princeton preguntó en qué podría basar su tesis, su maestro le contestó, estudia sobre la oración. Si hay algo que la ciencia debe de investigar en la oración, porque trae resultados y no sabemos cómo. Ese maestro que le respondió así a ese alumno se llamaba Albert Einstein. El psiquiatra Gerald May dijo, después de 20 años de escuchar los anhelos de los corazones de la gente, estoy convencido de que los seres humanos tienen un deseo innato a Dios o de Dios. Ya sea que seamos conscientemente religiosos o no, este anhelo es nuestro deseo más profundo y nuestro tesoro más preciado. Y si Dios existe y estamos hechas su imagen, de seguro una de esas maneras de llenar ese anhelo es la oración. Si hay algo que tienen en común todas las religiones cristianas y no cristianas, es que todos oran. Todos buscan de alguna manera un contacto con un ser superior que le ayude en sus limitaciones. León a Reven Gil, un gran hombre de Dios, tal vez uno de los hombres más poderosos en la palabra del siglo XX, dijo, si no oramos, no servimos absolutamente para nada en el ejército de Dios. El secreto de la oración es la oración en secreto. Y si estás débil en esa área, estás débil en todas las demás. Muy interesante, a mí me tocó mucho. Esta frase parece ser muy fatalista para algunos, pero es la pura verdad y refleja lo que la Biblia enseña. Ya que solo recibimos direccionamiento de Dios orando y estamos en sintonía con Él a través de la oración y de no estar en oración no será imposible saber lo que Dios quiere que hagamos y tenemos que entender qué Dios quiere para nuestras vidas. No se trata de hacer mucho en este mundo, sino se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hay un secreto muy interesante en Efesios 2.10 donde dice porque somos hechuras suyas, Efesios 2.10 nosotros somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras de antemano? Su propósito, su voluntad perfecta. ¿Cómo descubrimos? Orando. Persona sin oración, persona que no está caminando la voluntad de Dios. Puede creer que está caminando la voluntad de Dios, pero realmente no. Hay una obra predeterminada que es una voluntad divina sobre nuestras vidas y esa voluntad se nos revela en oración y sólo hacer esto lo que vale, el orar. es que nada funciona a menos que alguien esté orando, decían los moravos. Nada funciona a menos que alguien esté orando. Los moravos eran una ciudad, un pueblo, hoy en Alemania, en aquella época, lógicamente en el mismo lugar físico, pero pertenecía a Austria, donde un conde cuyo apellido es muy complicado de pronunciar, no sé qué cosa, muy largo, leyó una vez en Levítico, vamos a leer después, Levítico, creo que era, bueno, no importa, después vamos a leer el versículo acá, dice que la llama no se apagará y arderá y nunca se apagará y se refería a la oración. Entonces dijo, vamos a levantar una llama, una antorcha de oración y vamos a turnarnos por hora y hizo un calendario en toda la ciudad, en todo el pueblo, donde los voluntarios decían, yo voy a orar de tal a tal hora y de tal a tal hora y de tal a tal hora de madrugada y de noche y de día y a toda hora y empezó, empezó una oración de 24 horas, 7 días a la semana y continuó y continuó y empezó un avivamiento, empezó a restaurarse las cosas, a sanarse mucha gente, empezó a haber milagros de conversión, las cantinas empezaron a cerrar, empezaron los borrachos a volver a sus hogares, empezaron los delincuentes, empezaron a arrepentirse, las cárceles se cerraban, en fin, esa antorcha duró 100 años. Moravia tuvo 100 años de oración ininterrumpida, 24 horas por día, 365 días al año, no faltó alguien que esté orando en algún momento en esa ciudad y el resultado, aquel avivamiento era la, el grupo misionero más poderoso que haya conocido la iglesia de la era apostólica hasta nuestro tiempo, estamos hablando de 1600 y pico, pero nadie superó ese movimiento, los moravos eran tan, tan amantes de Dios y de la palabra que dicen que algunos se vendieron como esclavos a tribus para poder acceder a ciertos sectores del mundo donde no podían haber accedido de otra manera si no fuese como esclavos, por ejemplo, a Surinam, al norte del Brasil, que para ellos eran los confines del mundo, para nosotros no es tan lejos, pero ellos que vivían al norte de Europa, llegaban hasta Surinam, en África también y se vendían como esclavos para nunca más volver a sus hogares con tal de tener la productividad a predicar la palabra de Dios. Los moravos eran hombres, familias, mujeres de una fe contra todo tipo de pruebas. Ellos generaron los mayores hombres de Dios. John Whaley fue uno de ellos que se convierte al ver el testimonio de los moravos cuando un grupo de moravos suba a un buque para ir de Inglaterra hasta Estados Unidos y evangelizar las tribus norteamericanas. Había unas cuantas familias moravas y John Whaley se fijaba en ellos porque eran muy humildes, muy pobres y los ingleses eran despectivos con ellos, le hacían limpiar las letrinas, el barco, las partes más sucias, le trataban despectivamente en burla y miraba a Wesley y eso y en medio del mar empieza una tormenta porque eran viajes de un mes, dos meses, pero una tormenta tan grande que realmente parecía que el barco se hundiría. Podríamos comparar hoy en día como que te toque una turbulencia fuertísima, que se caiga todas las cosas y alguien vivió un momento así y se dará cuenta que ahí no hay valientes, ahí hay gente de oración solamente. En un viaje a Miami a Asunción mi amigo el pastor Humberto me dijo que venían ellos con su esposa Cintia y ni bien salieron así de Miami y ahí en el Caribe y ahí en el Caribe le tomó una tormenta. Ya habían advertido que había una tormenta que vienen a tratar de huir. Dice, me dijo Humberto, yo ya viajé mucho pero ese sí que en serio fue una tormenta. Era algo impresionante Emilio, me dijo. Te estoy hablando de que la gente que no tenía situación de seguridad saltaba al punto que golpeaba la cabeza con el techo. Fue algo brutal y vos mirabas por la ventana y los rayos una cosa impresionante y la gente gritaba algunos lloraban y de repente una mujer gritó Dios mío Jesús dé misericordia a nosotros. Un silencio total nadie dijo nada. Anda que el vuelo tranquilito alguien diga Jesús gracias por este viaje vamos a orar gente oh respete la fe de todo el mundo. Nadie dijo nada se escuchó tres, cuatro amén. La gente oraba hacía el nombre del Padre otros inclinaban la cabeza pero era una cosa impresionante me dijo. Duró unos minutos y allá por Venezuela por ahí después de una hora se calmó bien todo. Pero ese día mucha gente creyó en Dios. Así también el barco estaba por hundirse y los ingleses dicen que lloraban pedían socorro porque realmente se hundía el barco y él bajó hasta ver en la tercera clase donde están los moravos y los moravos dicen que estaban todos reunidos en oración en alabanza y él se acercó para ser parte del grupo porque él ya daba por hecho también que moriría y dicen que los moravos oraban y había una sonrisa en sus rostros y decían está mi hijo mío le decían a sus niños los padres vos sabés que hay muchas posibilidades que hoy estemos con nuestro Salvador gloria a Dios impresionó tanto a John Wesley y esta anécdota que él se volvió uno de los más grandes predicadores de su época cuentan otra historia donde un moravo iba a ser sacrificado en la hoguera por la persecución religiosa y si alguien vio esa escena terrible donde el piloto Jordano es quemado en una jaula si lo viste es algo horrible yo lo vi y si no lo viste no lo mires es impresionante cuando le queman vivo a una persona una cosa que te cuenten otra cosa que vean en una película otra cosa que vean algo real terrible dos, tres días a mí me afectó muchísimo y cuando a un misionero de oración moravo le le ataron para más aquellas muertes eran peores que esta porque esta era combustible y en 20 segundos muere eso podía durar 20 minutos media hora porque era leña y era grasa que colocaban y se iban quemando a poco generalmente los pies ya estaban totalmente hasta el hueso y todavía no moría la persona así dicen así dicen los testimonios y este hombre estaba ahí y el juez que lo había condenado le dijo tener un último deseo y él le dijo quiero testificar le dijo hable le dijo quiero que pedirle algo a usted le dijo al juez que cosa toque por favor mi pecho y el juez se acercó y tocó su pecho y le dijo usted siente agitado mi corazón no le dijo como lo siente totalmente normal ahora le pido por favor que usted toque su pecho y el juez toca su pecho y le dice dígame la verdad delante de Dios como lo siente totalmente agitado y ahí testificaba de Cristo y moría a otro en la cárcel le condenaron a la hoguera también y al día siguiente cuando van a buscar al reo para ser martirizado dice que tienen que sacudirlo para despertarlo porque no se despertaba y se despierte le dice como puede dormir tan profundamente sabiendo que vas a estar en la hoguera en un rato más y él dijo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente en ti Jehová yo estaré confiado ese tipo de fortaleza no se logra de la noche a la mañana requiere una comunión espiritual realmente profunda con Dios que dudo mucho en occidente alguien lo tenga podría ser que lo haya seguro que lo hay pero muy pocos realmente están preparados porque no oramos como tenemos que orar no orar siempre ininterrumpida intensa y constantemente es sencillamente no depender de Dios no buscar de Dios y no hacer lo que Él quiere que hagamos así de fácil es podemos levantar imperios sin oración podemos hacer muchas cosas sin oración podemos tener mucho éxito sin oración el punto es si Dios está ahí el punto es si Dios avala lo que estamos haciendo por más exitoso que sea incluyendo levantar una iglesia tenemos que tener mucho cuidado en lo que estemos haciendo Dios esté involucrado si no es un fracaso y va a traer dolor a nuestras vidas no importa me digas me voy a casar voy a emprender un negocio voy a viajar voy a levantar un ministerio no importa tenés que tener mucho cuidado que Dios esté en medio de ello o si no va a cargar dolor a tu vida una característica distintiva a los hijos de Dios con respecto al resto del mundo no es precisamente lo que hablamos ni lo que vestimos ni el trabajo que hacemos sino que es su presencia en nuestras vidas esto solo lo puede tener un hijo de Dios el mundo no puede tener la presencia de Dios en su vida muchos mundanos son excelentes son moralistas son estudiosos trabajadores exitosos carismáticos elocuentes valientes eso lo puede tener cualquiera vos y yo lo único que podemos tener que el mundo no puede es la presencia de Dios en medio de nuestras vidas en el antiguo testamento leemos como los profetas decían cada vez que hablaban vive Jehová en cuya presencia estoy iban a hablar y decían vive Jehová en cuya esa eslogan de entrada evidentemente esta gente vivía en la presencia de Dios porque a medida que hablaban donde le encontraba decía vive Jehová en cuya presencia estoy veamos lo que el Señor le dice a Moisés en Éxodo 33 14 segundo libro de la Biblia Éxodo 33 14 y él dijo el Señor le dice a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso mi presencia irá contigo y cuál es la consecuencia cuánta gente necesita descanso mental emocional espiritual el estrés la ansiedad la depresión el desánimo mucha gente viene acá y me dice yo lo único que quiero es paz pastor pero mi paz no va a llegar si depende de mi familia o de mi circunstancia porque mi hijo murió hace un año y desde ahí empezó mi tormento porque tengo cáncer porque mi trabajé toda mi vida y a los 55 años perdí todo lo que tenía y ahora tengo que empezar de cero y ya nadie quiere contratar a un hombre a mi edad porque perdí mi matrimonio pastor no estoy hablando de problemillas estoy hablando de problemas que humanamente hablando aparentemente no tienen solución y la presencia de Dios irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí y en que se conocerá aquí que haya gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Moisés entendió y solo por eso se atrevió a hacer la petición más osada que cualquier ser humano hizo jamás en la escritura si alguna de ustedes le preguntan la Biblia me imagino está llena de oraciones está llena de oraciones oraciones de punta a punta pero nunca se preguntaron ustedes cuál fue la oración más osada que el hombre hizo a Dios o quién fue el que lo hizo nunca pensaron eso cuál habrá sido la oración más loca que algún profeta apóstol o cualquier persona o un rey haya hecho a Dios cuál ha de ser cuando Salomón pidió que caiga fuego del cielo perdón fuego del cielo para consumir su ofrenda o cuando lo hizo el profeta elías y mató todos los profetas falso de Baal o cuando cuál será la oración de Jesús pasa a mí esta copa pero no es a mi voluntad sino la tuya hay muchas cuál es la oración más poderosa más osada no poderosa más osada hecha por un hombre ese hombre es Moisés y esa oración está en el versículo 18 entonces dijo Moisés te ruego que me muestres tu gloria esa fue la petición más osada que hombre alguno se haya animado a hacer a Dios en toda la Biblia era una locura que un mortal pecador pide algo tan osado la Biblia dice en Romanos 3 23 es por cuanto todos hemos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios no hay hombre ni mujer en este mundo que tenga la capacidad de poder ver ni entender la gloria de Dios porque el pecado lo impide es un velo que impide ver su gloria por eso es que estamos rebeldes a Dios el hombre busca cualquier cosa menos a Dios estaba leyendo en este libro la oración de Filiz Yamsay que cuando los comunistas entraron en Rusia y tomaron dicen que en los lugares donde habían imágenes cristianas de oración o adoración se quitaron todo ello se eliminó la fe cristiana a los pastores y a los sacerdotes se les llevó a a a esta zona tan alejada de Rusia al norte donde hay tanto hielo frío Siberia y pasó una generación y dos generaciones nadie oraba pero dice que de repente el pueblo como tenía que trabajar todo el día trabajar estresado mal había problemas y decidieron poner la imagen de Lenin en esos lugares de adoración que antes estaban los cristianos y se le enseñaba a la gente a que cada vez que se sienten desanimados vayan hasta donde estaba la imagen de Lenin y digan si Lenin pudo yo también puedo Lenin también estaba cansado y siguió trabajando Lenin dame fuerza como vos empezaron a crear su propio Dios el tema es que querían orar y de alguna manera como dijo el psicólogo Gerard Gay este hombre descubrió que en 20 años tratando con todo tipo de personas todos anhelaban tener un contacto con algún ser superior no importa la religión que fuera todos tenían en común querer tener una comunicación con su Dios le dijo Moisés muéstrame tu gloria el Señor lo escondió en una peña para que no muera perfectamente esa peña pues le dijo te voy a meter en un agujerito en la roca donde hay una una cobertura y por la rendija nomás vas a ver mi espalda como diciendo lo que así el remanente nomás el reflejo no vas a ver mi gloria porque vas a morir y pasó es como que el sol pase a pocos metros tuyo perfectamente esa peña representa Cristo el único lugar de donde podemos ver la gloria de Dios y no morir no hay otra forma de vivir esa gloria si no fuera estando guardado en Cristo hay mucha gente que ora de otras religiones otras fe de otros credos a un Dios supuestamente y lloran y están dispuestos a morir por ese Dios pero la Biblia dice que si no es a través de Cristo todo es un engaño solamente Cristo es el único camino que Dios dio al hombre para acercarse a él es la peña es la roca del cual podemos ver la gloria de Dios la presencia de Dios es la prueba y la característica distintiva que tenemos el favor de Dios escuchen repito la presencia de Dios en tu vida es la prueba y la característica distintiva que tienes el favor de Dios sobre tu vida no es tu dinero no es tu estatus no es tu apellido no es tu belleza no es tu influencia no son los votos que podés tener no es cuánto te quiere la gente lo que demuestra que Dios está contigo y que tener el favor de Dios es que se puede percibir tu presencia su presencia en tu vida sin esto nada no diferencia de las demás personas hoy la mayoría de los cristianos están mundanizados viven afanados enojados malhumorados cargados desanimados quejosos cayendo en pecado perezosos sin pasión sin entusiasmo por la obra de Dios en constantes rencillas familiares matrimonio conflictivo adulterios rebeldía y todo esto es por un solo motivo porque no tienen la presencia de Dios no oramos lo que tenemos que orar y ya dice un dicho el que ora deja de pecar y el que peca deja de orar cuando yo hablo con una persona en todos estos años que me dice pastor caí pastor cometí un error grave pastor estoy totalmente frío espiritualmente mi pregunta es sencilla ¿hace cuánto no oras más? ¿hace cuánto dejaste de orar? ¿cuánto tiempo descuidaste tu brecha para que entre el diablo y creme ella en tu corazón? algunos me dicen pastor estoy totalmente convencido que esta mujer no es para mí dice su esposa de 20 años casado y que es esta chica que conocí algunos podrían decir que es una locura pero no es tan loco hermano pasa pasa porque están engañados están vedados algunos dicen pastor estoy convencido que tengo que dejar el ministerio pastor estoy convencido que y no viene mal la iglesia y deciden vivir una vida sin Dios después de haber gustado la verdad es un engaño tremendo yo soy así y así voy a morirme es otro engaño no orar todos los días es decir con nuestra con nuestra acción no con nuestra boca porque ningún cristiano se atrevería a decir esto pero si con nuestra acción decimos todos los días que no oramos decimos hoy no necesito de vos yo puedo solo gracias Señor hoy voy a tomar mis decisiones solo voy a hablar solo voy a actuar solo voy a decidir solo no necesito de vos si vos pasaste un día sin orar con tu acto con tu acción le dijiste eso al Señor no es casualidad tampoco que uno de los títulos del Mesías sea Emmanuel Emmanuel que es Dios con nosotros ya he predicado sobre este punto hace unas semanas donde explicaba que el concepto básico del Mesías era que Dios estaría en medio de su pueblo la presencia de Dios la oración es necesaria para recibir bendición y poder de Dios Jesús dijo que recibiríamos el Espíritu Santo si perseverásemos la oración perseverásemos el dijo en la parábola de que cuantos de nosotros siendo malos porque somos malos pero aún así sabemos dar buenas David a nuestros hijos que si tu hijo te pide pan le darás piedra o si te pide un huevo le darás un escorpión o si te pide un pescado le darás una serpiente no sino que cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará en una parte dice el Espíritu Santo y en otra parte dice todas las cosas a los que le piden y compara el Espíritu Santo con un alimento diario huevo pescado pan cuando eso era lo más normal hasta el más pobre de los pobres tenían un pedazo de pan algún huevo y algún pescado ahí ya sea del mar de Galilea del Mediterráneo abundaban los peces él compara el Espíritu Santo con tu comida diaria no dice un caviar que tenés que comer cada cierto tiempo o una comida gourmet que vale carísima una vez al mes que te pega un gusto no tu día a día debe de ser el Espíritu Santo así como desayunas almorzas merendás cenás y es algo que se encuentra en cualquier lado en el sentido que está acceso a cualquiera que lo desee muy pocas cosas se enfatizan más en la Biblia como el orar la orden de orar sale de la boca de los salmistas Salmo 105 4 dice te buscaré te hallaré el profeta Isaías dice en 55 6 buscate a Jehová mientras puede ser hallado porque créeme que hay veces que uno va a Dios y ya no le encuentra y el Señor te dice te di años de oportunidad no quisiste cierro mi oído a vos y empieza un trato en tu vida el Señor le dijo a su pueblo muchas veces no oiré sus oraciones porque lo he pedido le he buscado como el amado busca a la amada y nunca me ha recibido profeta Isaías dice buscar a Jehová en otras palabras oren a Dios los apóstoles lo decían y Jesús mismo lo enseñó en Lucas 18 1 en Lucas en Juan 16 24 donde enseñaba la viejita que tenía que ser perseverante en la oración y dice que una viejita pedía su herencia o su justicia y el juez injusto no le daba pero ella era tan cargosa que el juez injusto dijo bueno para que me dejen para esta le voy a dar lo que pide y mira un poco como le comparó al Señor Jesús o sea que Dios está allá Él puede hacer todas las cosas y yo le pido una vez y no me da bolilla le pido dos veces y no me escucha como que el Señor dice poquito más y va a la tercera y va a la cuarta y después a la quinta y decimos che ¿y qué pasó acá? Dios no me escucha Dios no me oye ¿será que tiene poder la oración? voy a nombrar todavía con mi fuerza ya necesito una respuesta Dios no la trae bueno un predicador estaba diciendo que cuando Él pide algo a Dios y Dios no le da ¿qué hace Él? ¿qué hace? ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer? pide vuelta y dice que vuelva a pedir y Dios no le da ¿y qué hace Él? pide vuelta y vuelve a pedir una tercera vez y Dios no le da y sigue pidiendo puede ser por salud restauración provisión financiera no sé qué pero el tipo pide y Dios no le da y ella por la tercera parte por ahí entendió porque Dios no le daba y Él dijo me siento privilegiado que Dios no me esté dando lo que le pido porque eso me exige y me obliga a volver a hablar con Él y hablar con Él y hablar con Él evidentemente a Dios le gusta mucho oír mi voz y para mí un privilegio hablarle es un motivo de encuentro con mi amado y se va y Él pedía y no pasaba nada pero Él ya tenía la paz de que Dios quería intimidad con Él hasta que Dios le otorgó el deseo de su corazón y dijo yo no quiero ser menos que Jacob que peleó toda una noche con un ángel y recién rayando el alba el ángel le bendijo porque le dijo suéltame raya el alba y le dijo Jacob no te soltaré hasta que me bendigas Él quería ser como Jacob y muchas veces en tu vida vas a tener que ser un Jacob vas a tener que pelear hasta rayar el alba y encima otra vez decirle no te soltarás hasta que me bendigas y ahí el ángel le bendijo y le dijo ya no será tu nombre Jacob su plantador tu nombre será ahora Israel porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido Israel Dios pelea por ti la Biblia dice que nuestras oraciones suben a Dios como incienso de agradable aroma le damos lo que dijo a Arón le dijo a Arón en Éxodo 36 Éxodo 36 ahí nomás una hojita detrás de lo que leímos dice miren y los pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo y Arón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Arón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones a Moisés en Éxodo 30 34 al 36 ahí nomás un poquito más adelante miren lo que le dice dijo además que a Moisés toma especias aromáticas estacte y una una uña aromática y gálvano aromático e incienso puro de todo de igual peso y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador bien mezclado puro y santo y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima y el último Levítico 6 13 y ahí le voy a contar algo el siguiente libro Levítico 6 13 el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará ese fue el versículo que aquel conde morado vio y que inició un avivamiento que duró siglos él leyó y se le reveló el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará hemos como predisterio como liderazgo de la iglesia empezado por decir de esa manera un ministerio de intercesión y oración en la congregación antorchas de oración vamos a hacer empezando por liderazgo de la iglesia de dos en dos van a tener una hora por día que ellos elijan van a ver el calendario por ejemplo Luis Salomón y yo nos toca los miércoles de 11 a 12 todos los miércoles de 11 a 12 Luis y yo o Luis solo o yo solo si es que él viajó o se enfermó o lo que fuera pero alguien va a estar acá orando que ya saben vengan de 7 a 8 una hora antes del culto el pastor Pepe estará liderando otro grupo también los domingos una hora antes de ambos cultos también los lunes creo que Miguel Benítez con el agujero una hora antes de 6 a 7 a 7 a 8 yo no sé este fin de semana me van a dar el calendario algunos dirán viernes 5 a 6 de la mañana perfecto pero esas dos personas se van a encargar de que todo el año alguien esté orando esa hora en esta iglesia a veces van a ser 10 o 20 a veces va a ser uno solo pero alguien va a tener que estar orando esa hora y vamos a cubrir toda la semana todos los días de lunes a lunes la mayor cantidad de tiempo posible y serán antorchas de oración y yo sé que el Señor iniciará un avivamiento una conversión un poder en la vida de muchos de ustedes el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará ustedes saben había una cortina el lugar santísimo detrás este lugar santo allá el atrio o sea el patio perdón y aquí había un mobiliario donde tenía un incienso que a la mañana se encendía y salía un humo y a la tarde cuando se estaba apagando se volvía a encender y salía un otro el humo continuaba y a la mañana a primera hora volvía el sacerdote a venir porque se estaba apagando y volvía a cagar y así toda la vida toda la vida generación otra generación símbolo de la oración esto se refiere que son en el Nuevo Testamento cuando dicen ordena oren sin cesar orar donde orar en casa orar a la mañana orar a la noche orar en mi oficina apartarme orar en el baño o ahí en mi oficina un ratito orar en el auto orar en el ómnibus orar cuando conversamos con alguien orar cuando nos vamos a caminar orar mientras estamos haciendo ejercicios encontrar la oportunidad de orar en todo tiempo sin cesar constante ininterrumpidamente yo estoy en oración y aparte tengo mis tiempos de intimidad donde paso un buen rato en la presencia de Dios orar en la iglesia orar en la casa elijan un horario que les convenga va a estar ahí enfrente todo el calendario y oren tomen como una meta personal venir a orar todo el año disciplina a esa hora por su familia por su vida por el ministerio por el país este país necesita oración estamos viviendo tiempos difíciles la narcopolítica el narcotráfico el terrorismo el secuestro la inseguridad la corrupción este es un país que se está cayendo a pedazos y si vamos a lo espiritual y a lo moral la idolatría la inmoralidad la incredulidad la perversión no podemos estar relajados no podemos mirar solamente lo que está delante de tus ojos tienes que mirar lo que Dios mira tu familia tiene problemas hay muchos que no lo tendrían si orasen más hay gente que no tendría que estar enferma hay gente que no tendría que estar caída hay matrimonio que no tendrían que estar destruido hay gente que no tendría que estar desanimado se descuidó la oración se descuidó la presencia de Dios dejó de fluir la sangre que lleva y trae el alimento para el cuerpo el incienso tenía que cambiarse dos veces al día debía de ser fresco la oración de ayer ya no nos sirven necesitamos el maná diario yo no oro los domingos por toda la semana cada día Dios me espera para estar con Él el incienso debe ser fresco la Biblia también nos da un antídoto contra un mal muy común en estos tiempos la ansiedad la depresión el estrés a mí no me gusta estar ansioso te voy a decir lo que es la ansiedad te duele algo no le dan mucha bolilla pero te está ahí doliendo hasta que te convence para ir al médico vos tenés 30, 40, 50 años un hombre joven te va el doctor el doctor le explica esto me duele epa te dice el doctor te está asustado un poquito te revisa un poco y te dice espera un poco esto tenemos que hacer un estudio y no te voy a decir nada hasta que tenga el estudio en mano pero doctor anticípeme algo no te puedo decir nada hay que hacer este estudio ya no más ya no más salí aquí andásete y te vas al laboratorio te haces el estudio y te dicen en una semana está listo el resultado esa semana vas a hacer lo que es la ansiedad no pero te voy a poner mejor tu hijo esta semana yo estoy con mucha ansiedad uno de mis hijos se me enfermó tuve pases muy mal anímicamente me afectó hermano lo único que quería era orar salí a caminar y a orar tal vez no era algo grave pero yo sentía que tenía que orar sentía que había una guerra una lucha de que mi esposa orara por nuestro hijo oré hasta las lágrimas al punto que que cuando estaba hablando con alguien decía un ratito pará ¿qué pasó? vámonos un ratito de tanto que no aguantaba la necesidad de orar y si me decía oraba oraba hasta que vino el resultado una bendición todo está bien y prorumpió mi mi corazón de alegría y de gratitud y yo dije bueno oré cinco días por mi hijo ahora voy a agradecer cinco días por él y así y vienen otras necesidades y vienen otros problemas Filipenses 4.6 tienen todo abierto dice la palabra de Dios por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús que difícil es mantener la mente quieta en los momentos de incertidumbre y ansiedad hay alguien que está pasando una situación económica extrema es difícil sujetar las emociones o de salud o un matrimonio que se está perdiendo o un hijo que está descarriado que están las drogas que están terribles o vivir en una casa lleno de rencilla o que tu vida corra peligro hace un tiempo atrás mi empleada me comentó que un hombre se subió al lónimo detrás de ella y se sentó a su lado y le dijo vos trabajas con la casa el pastor Emilio Agüero le dijo se asustó y le dijo y decime algo y le empezó a hacer preguntas cierto que él viaja en una semana y yo iba a viajar en una semana y que hay en su casa y como y quien se va a quedar y la otra se avivó y le empezó a mentir y después se bajó el tipo y vino y me comentó hermanos no fue fácil para mi yo no sé yo no sé quien podría entrar en mi casa mi casa no es un lugar así una zona así no tengo guardia nada lógicamente tomé recaudos aseguré pero al último puse todo lo que puse señor vos sos el único que podés protegerme tengo hijos pequeños como un extraño sabe mis nombres sabe mis datos sabe que voy a hacer que mundo más perdido qué tenemos que hacer orar y aquí le voy a una fórmula bien práctica y una tarea de vida que le voy a dejar y si la toman tal vez vivan 20 años más lo que tenían que vivir porque no van a morir de cáncer ni de úlcera conviertan en oración todo afán que tengan los afanes deben de ser un tipo de materia prima para tus oraciones algo me preocupa algo cambia el ritmo cardíaco ahí mismo oro es la salud de un hijo señor te entrego señor te entrego padre santo dame paz señor es tuyo tú me lo diste padre mi familia te pertenece señor señor todo lo que tú permitas será para bendición mía y para el cumplimiento de tu propósito señor dame fuerzas padre dame fuerzas cubro mi familia con tu sangre preciosa señor el mundo espiritual se torna a favor mío cuando estoy a tu lado tus ángeles me guardan tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveres señor tu palabra dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden señor dame fuerzas padre todo mi afán todo mi quebranto señor tú sabes la provisión que necesito señor necesito pagar la cuenta de mí del colegio de mi hijo señor necesito un trabajo señor me siento solo sola quiero un compañero una compañera de vida señor te pido padre te pido dámelo tú dijiste que pedí y orar y orar hasta que tengas descanso hasta que tengas paz porque dice y la paz de Dios y dice mi presencia irá contigo y te daré descanso eso solamente lo valora el que está afligido eso solamente lo valora el que está en ansiedad eso solamente lo valora el que está la muerte delante de él eso solamente lo valora aquel que no sabe qué llevar para que sus hijos coman esa noche a su casa hace de todos tus afanes una materia prima para tu oración y puesto que tenemos tantas necesidades porque tenemos diversos afanes y necesidades tenemos que tener entonces diversas oraciones y diversas y muchas oraciones diversas y muchas oraciones tenemos que consultar a Dios incluso en las cosas más simples de la vida muchas veces nos queremos guiar por lo que nuestros ojos ven y nuestra lógica nos dice y decimos esto es demasiado obvio ni necesita oración vámonos a hacer ya y cometemos el mismo error que cometió Israel cuando Israel fue llamado por Dios a conquistar la tierra prometida le dijo no vas a hacer pacto con ninguno de los pueblos de Canaán con ninguno porque será una maldición para tu pueblo y consúltenme a mí todo y consultaban iban a una ciudad había una guerra y consultaban a Dios iremos a la guerra pero vinieron los gabaonitas que eran habitantes de Canaán y al ver que los israelitas arrasaban con todo dijeron vamos a disfrazarnos de peregrinos vamos a poner pan enmohecido en nuestras bolsas vamos a ponernos zapatos gastados para que crean que venimos un largo viaje y cuando viene el ejército de Israel enfrentémosles caminando como peregrinos y cuando nos pregunten quiénes son ustedes vamos a decirles somos peregrinos porque si les decimos somos habitantes de estas tierras nos van a aniquilar hicieron tan bien se disfrazaron tan bien que cuando les vio el pueblo israelí le dijeron los líderes ustedes quiénes son somos peregrinos antes mira estos panes los quitamos del horno recién horneado caliente mira están llenos de mohos esto estamos comiendo nuestra ropa se gastó estamos de paso y queremos hacer un pacto con ustedes vemos que es un pueblo grande y fuerte nosotros le vamos a servir a cambio que ustedes nos protejan vamos a ser casi como un esclavo de ustedes ellos preferían eso a morir a ser exterminado y vieron bueno el pan está enmohecido la ropa está gastado están barbudos tienen pinta de que huelen mal estos tipos realmente están caminando hace mucho tiempo no son de acá hicieron pacto y después le de tu guía todas las consecuencias por haberse guiado por su sentido y no haber ido por más evidente aparentemente que sea a consultar a Dios y el mal se disfraza de muchas cosas debemos de orar porque no sabemos lo que ha de venir no sabemos el futuro una persona dijo una vez que ya sabía lo que quería y tenía que hacer y que tenía que hacer en el futuro y que cuando sea viejo se acercaría a Dios mientras viviría la vida y otro hombre le preguntó y le dijo si me decís que voy a saber lo que vas a hacer en tu futuro y que de viejo te vas a acercar a Cristo yo te hago una pregunta y permítime hacértelo ¿qué tenés que ver vos con el futuro? ¿vos sos Dios acaso para saber lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar la siguiente hora? ¿cómo sos tan osado en decirme cuando sea viejo recién? ¿quién te aseguró que vas a llegar a viejo? justamente conté un testimonio que anoche lo viví bueno yo ayer de noche fui invitado a un precioso cumpleaños en San Bernardino que quería irme pasarla bien con mi esposa y así eran los planes ¿y saben dónde estuve anoche? en un velorio ya le agradecía a Dios que no era el mío ¿verdad? por si por ahí me quiera quejar el padre de un hermano fallece 59 años llegó de un viaje el jueves el viernes a la noche compartió una cena con la familia súper bien se levantó a las 7 de la mañana me contó su hijo dijo me aprieta el pecho le dijo a la esposa al ratito vomitó se desmayó se le alzó se le llevó al sanatorio llegó muerto y anoche se le estaba velando no pudo evitar pensar aquel pasaje donde el señor dice esta noche pidió tu alma mientras vos haces planes de voy a hacer tal cosa y voy a lograr tal cosa y voy a comprar y vender y voy a como si claro planear soñar está muy bien yo tengo sueños tengo metas pero vivo mi vida como si cada día el señor me llamaría porque eso es vivir una vida de dependencia y trae sabiduría a nuestras vidas es una necesidad extrema creer que uno tiene el control de lo que va a venir y como no tenemos el control de nada estaremos ansiosos y tenemos que aprender a convertir nuestra ansiedad en oración leí un libro escrito se llama la oración un capítulo más leí muy interesante este autor y dijo algo que me gustó y lo quiero compartir si la oración es el lugar donde se reúnen Dios y los seres humanos entonces debo de aprender la oración la mayoría de mis luchas en la vida cristiana giran alrededor de dos temas uno ¿por qué Dios no actúa de la manera en que queremos que actúe? ¿quién se hizo esa pregunta ya? yo me hice ya yo soy el único carnal que me hice esa pregunta ¿por qué lo que Dios no actúa como yo querría que la actúe? dígame por favor que no sea el único hay tres, cuatro así como yo también carnales ya no me siento solo porque es difícil pastorear una iglesia tan espiritual con un líder tan carnal porque yo soy el único que me va a hacer ese tipo de preguntas ¿por qué Dios no hace lo que yo quiero que hagas? y dice el autor Phililio Amseye hasta que entendí que mientras yo le decía a Dios Señor ¿por qué no hacer lo que yo quiero que hagas? él me decía y vos ¿por qué no hacer lo que yo te pido que hagas? interesante pregunta al Señor ¿y sabes dónde se convergen esas dos interrogantes? el punto preciso en donde esos dos temas convergen la oración porque Dios te dice por fin estás haciendo lo que yo quiero que hagas y vos podés decir y ahora yo sé también que tú harás lo que yo te estoy pidiendo que hagas porque la oración tiene poder y partí de esta base y con esto me callo Jesús necesito orar y mucho ¿cuánto más voy yo? te repito convertí tu ansiedad como un motivo de oración una materia prima una leña para tu altar de incienso día y noche y a este sí que no me van a decir que no porque les conozco mucho acá tienen mucha materia prima y deberían de tener mucha oración porque les conozco mucho acá y problema me meté más problema que el libro de Valdor tiene el libro de matemáticas para los más jóvenes que no saben oramos gente falta 10 minutos y quiero que oremos 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 ahora porque a esta altura yo creo que ya Dios habrá puesto en tu corazón algo y vas a hablar con Dios no vas a mirar el techo vas a doblar tu cabeza inclinar tu rostro o arrodillarte o pararte y ahora empieza un tiempo de oración hasta las 9 10 minutos vamos a orar vamos a clamar vamos a pedirle al Señor que levante un altar de oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que este año no demos ni un paso más sin orar vamos a pedirle a Dios que nos socorra que nos consuele vamos a entregarle nuestra ansiedad nuestra preocupación nuestro matrimonio nuestra seguridad nuestra economía en este momento abrí tu boca ahora algo va a pasar gracias Señor gracias Señor sé que cuando tu pueblo ora algo pasa Espíritu Santo algo pasa Señor Dios la Biblia dice que cuando se ponen de acuerdo dos o tres personas el Señor está en medio pónganse de acuerdo dos o tres personas tu familia tus hijos con tu esposa con un compañero un amigo una amiga empiecen a orar ahora oren por favor los intercesores también oremos empecemos a fluir en este tiempo no nos vamos a ir de aquí hasta que el Señor toque la vida de los que tienen que tocar y traiga paz y les descanso en el nombre de Dios Amén Amén